¡Hola! Mi nombre es Sena Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir este chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas canastitas botaneras mexicanas para celebrar el grito y ¡que viva México! Ahora sí, no tienen que anotar nada, aquí en la i les dejo la liga para ver e imprimir la receta en cocinaycomparte.com De cualquier manera les comento lo que vamos a requerir. Vamos a necesitar unas 15 papitas de cambray, de estas papitas pequeñas, ahorita van a ver cómo las trabajamos. Para el relleno vamos a usar una taza de frijoles refritos y 100 gramos de chorizo. Y para preparar un guacamole con el que la vamos a servir vamos a requerir un aguacate, un jitomate guaje que va picadito igual que un chile serrano y un cuartito de cebolla que también va picado. Sal al gusto. Para freír las papas, porque se van a freír las canastitas de papa, se va a usar aceite vegetal y eso es todo lo que requerimos. Van a ver qué sencillas y bien ricas que quedan. Primero que nada cortamos la parte inferior de la papa para poder hacer una base y la parte superior para sacar la pulpa con la ayuda de un cuchillo o una cuchara hasta que queden huecas las papitas. Calentamos un sartén y cuando esté caliente sofreímos el chorizo unos minutos hasta que esté doradito. Agregamos los frijoles refritos, revolvemos muy muy bien y reservamos. En una olla honda calentamos el aceite y cuando esté bien caliente sumergimos las papas y las sofreímos hasta que queden doraditas. Las sacamos con una pinza y las ponemos sobre papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Para preparar el guacamole colocamos en un tazón la cebolla picada, el chile serrano picado, el jitomate picado y el aguacate también en cubitos. Sazonamos con sal y mezclamos muy bien. Para servir rellenamos las papas con un poco de la mezcla de frijoles con chorizo y ponemos un poco de guacamole encima. Servimos frías o calientes. Pues ya vieron que sencillo es preparar estas canastitas y las puede tener uno listas. En una mordida nos la comemos. Vamos a ver que tal quedaron. Como mi boca es pequeñita necesito dos mordidas, pero están increíbles. Si les gusta la receta manita para arriba, no dejen de suscribirse aquí a Cocina al Natural. Muchas gracias, celebren muy padre el grito. Hasta la próxima.